Nos dieron una bebé de siete días que era como familia sustituta, así que teníamos diez veces más miedo porque, bueno, no sabíamos si después la íbamos a poder adoptar o no. Y, bueno, fueron transcurriendo los días, el tiempo, y cuando determinaron de que la nena pasaba a adoptabilidad, nos dijeron que, bueno, que había otras familias que estaban primeros y que había que ver la decisión del juez. Como la bebé ya tenía un año casi con nosotros, es como que ya la gorda nos tenía como sus papás, entonces el juez fue que decidió que nosotros podíamos adoptarla. En un comienzo fue todo muy sorpresivo porque a nosotros nos citaron en el juzgado el 5 de enero del 2016, nos solicitaron unos papeles y, bueno, así que el 6 salimos a conseguir todos los papeles que nos habían solicitado y nos acercamos a llevar todos y ahí nos avisaron que ya, ese mismo día, íbamos a retirar la bebé que estaba del hospital para llevarla a nuestra casa. Así que fue todo muy, así acelerado, salir a comprar cosas, andábamos, nos encontrábamos, habíamos pasado la noticia a los amigos, a los familiares, así que andaban toda la gente por la calle en que no nos compraban o la ropa o la cuna o la mamadera, como que fue todo muy rápido, muy, muy rápido. ¿Cómo fue ese momento, ese clic que hiciste vos con tu pareja, con tu esposo? Fue un momento bastante difícil y buscamos tener primero, por la vía normal, digamos, a nuestro hijo. Estuvimos con muchos tratamientos, 17 tratamientos en Córdoba y era muy difícil esperar esos 10 días que teníamos que esperar el resultado y cada vez íbamos a buscar el resultado, era un negativo, explicarle, o sea, contarle a la familia y amigos que, bueno, que había algo negativo. Era muy difícil, era algo que nunca queríamos decir, los últimos tratamientos los hacíamos en silencio, nadie sabía nada, íbamos y volvíamos, porque después tener que enfrentarnos a la realidad era muy difícil. Y así en una capa se dio que, bueno, porque biológicamente no podríamos ser padres, no ser padres adoptivos, y fue ahí cuando decidimos anotarnos en el juzgado para ser padres adoptivos. Y, bueno, con todos esos temores de que uno siempre escucha, uy, acá que se sigue un niño, que tarda mucho, que es muy lento, que nunca se sabe, que... Pero, bueno, nosotros fue bastante rápido, a los dos años aproximadamente, fue cuando nos vieron la nena, y a los seis meses después de tener la nena, tuvimos el hermanito de ella, de 15 años, adolescente, que estaba en la capitalín, que también estábamos en trámite de adopción, bueno, después de un accidente, y pareció, pero estábamos a un paso de desadoptar. El hecho de adoptar niños grandes, ya, esos niños que muchas veces las parejas, sobre todo las parejas muy jóvenes, no quieren, siempre está la ilusión del bebé, de verlo crecer y demás, pero no tenemos que dejar de lado la cantidad de niños y adolescentes que también tienen derecho a una familia y que, de hecho, la esperan y tienen esta ilusión, ¿no? Sí, sí, los niños grandes son los que más esperan tener esa posibilidad también de tener su hogar, de tener una familia. Aparte, uno va aprendiendo con ellos. Son chicos que te necesitan mucho más que un niño chiquito, porque el bebé uno lo va armando, lo va haciendo a su familia. Estos niños más grandes generalmente vienen golpeados por una sociedad que de alguna manera los discrimina, entonces ellos necesitan una confianza, necesitan esa persona que les brinde el amor y el apoyo y ellos demuestran que son también chicos muy buenos, realmente muy buenas. Por último, preguntarte con respecto a la crianza de tu hija, porque si nos remontamos en el tiempo, hasta hace 20, 30 años atrás, prácticamente hablar de una adopción era hablar de algo ilícito, era hablar de un secreto familiar donde el niño adoptado, en muchos de los casos, jamás se enteraba. Cuando cumplió los cuatro años, se lo hicimos, pedimos ayuda psicológica primero, como para que nos orientara, de qué manera podíamos explicarle, y bueno, y así fue como se dio entre medio de juegos, de juguetes, que esa tiene su opinión fijo, su vida, su amor, su compañero, que la compañía el varapazo, así que esa se llevó a su opinión fijo, y así fue como le dijimos, que bueno, que ella había estado en la panza de otra mamá, y que la otra mamá no la podía tener, no la podía cuidar, y por eso nosotros éramos sus papás de corazón, que nos la amábamos mucho, y que el amor nuestro salía desde el corazón, no la habíamos tenido en la panza, pero sí en el corazón. Y así fue como ella los fue manejando muy bien, después de dos o tres días la escuchábamos, que se lo contaba a su opinión fijo, que ella era adoptada, que tenía a sus papás del corazón, y que ella lo adoptaba a él, a piñón, y que lo tenía guardado en su corazón, porque también lo amaba mucho, y su corazón era grande. Así que bueno, como que eso nos alivió, el intento decir, bueno, sabe la verdad, y a la vez lo ha tomado muy bien. No le ha ocasionado ningún tipo de problema en su vida cotidiana, para nada. Bien, y para finalizar esta nota, lo que tenemos que preguntarte, porque ya a esta altura, todos quienes estamos escuchando, queremos saber cómo fue ese primer día de la madre. Muy llena de emociones, de alegría, de saber que era mía, y bueno, que me había hecho la mujer realmente más feliz. Me sentía totalmente completa, como mujer, como madre, más que nada. Ella ha llegado a nuestras vidas para alegrarnos el alma, así que ha sido el día más feliz de mi vida. Y de ahí en adelante siempre, de hablar. Es una guarda muy hermosa, muy simpática, con un corazón enorme.